Te ves perfecta solo con tu piel No necesitas nada más, es que me gustas Así, natural Todo tu cuerpo es una perfección Cada rincón, cada centímetro me encanta Me da satisfacción Desnudos La ropa en el suelo en medio del salón Estamos jugando con fuego y nos gusta La sensación Desnudos Un cuerpo a cuerpo